Radio Voto. Radio Voto. Radio Voto. Mentiras que tiraste cuando arrancabas la relación. Porque cuando me conoció yo le dije que vivía con mi abuela y mi hermano. Atención. ¿Y en realidad con quién vivías? Con mi suegra y con mi novia. Radio Voto. Radio Voto. Mentiras que tiraste cuando arrancabas la relación. Cuando uno arranca una relación, digamos que no es tan anormal tirar cualquier verso, ¿no? Radio Voto. Radio Voto. Uno cuando arranca la relación... Sí. Como que... ¡Tiene fruta! Todo depende de la situación. Radio Voto. Radio Voto. Presenta SWAT. Ahora con la app de videoconsulta SWAT, podés contactarte con un médico y recibir asesoramiento donde estés. Descargate la app y comenzá a usarla. Afiliate llamando al 2-711-0711. SWAT. Contigo, con todo. Porque cuando me conoció yo le dije que vivía con mi abuela y mi hermano. Atención. ¿Y en realidad con quién vivías? Con mi suegra y con mi novia. Radio Voto. Radio Voto. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Mentiras que tiraste cuando arrancabas la relación. Empezás a conocerte con el flaco. Y uno puede mentir. U ocultar. Cosas de laburo. Versías donde laburás. Con quién vivís. Gustos también, sí. Todo entorno. Entorno. Todo. Mentiras. Mentiras. Esto es mentira. Esto es mentira. Mentiras que tiraste cuando arrancabas la relación. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola. Hola, Pepi. Hola. ¿Quién sos? Eh, Luz. Luz, bajame el volumen de la radio, Luz. Por favor. Ah, está en la living. Bueno, dale, sí. Escúchame. Yo estaba de soltera, ¿no? Ahora soy una señora casada, respetable. Sí. Este. Bueno. Tenía dos novios, uno en la piedra y otro en el sal y mar. Pará, pará. Cuando se... ¿Vos tenías dos novios? Sí. Bueno, dos amigos, obvio, sí. Pará. ¿Uno de ellos era... O es tu actual marido? No, 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 no. Eso contaba de joda, de... El vivir la vida loca. Bueno, ¿y tu marido sabe que anduviste jugando a dos puntas alguna vez? No, sabe, sí sabe. Está presente el tema. El marido jaloquiento. Dale, sigamos, Luz, contanos. Dale, cuando yo iba para Solimar, yo le decía al de las piedras que tenía una tía que vivía allá. Entonces yo iba a ayudarla, al de las tías y todo, porque era muy buena ella. Sí, claro. Y cuando estaba allá, tenía agendado el de las piedras como Carlos, mi hijo. Entonces, él me llamaba y todo, ¿no? Y yo lo tenía morazamente. Ay, el otro se comió la pastilla, que era mi hijo nomás. Nunca se enteró. Pará, pará, pará. Acá hay algo que no me sirve. Acá hay algo que no me sirve. A ver. ¿Cómo tu hijo? ¿Qué edad tenía tu hijo como para llamarte? No, era grande. Era casado ya y todo. Pero yo fui muy amorosa. Pero cuando vos decís que esta era una etapa donde living la vida loca, yo pensé que tenías 20 y poco, 19. No, 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 no. Tengo una voz tierna, pero no, 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 no. No, claro, pero cuando tenías, jugabas a dos puntas. ¿Qué edad tenías, Luz? Tenía, creo que 39, más o menos, por ahí. Ah, bueno. O sea, de esconche tardío. No. No, no, no. Pará, hola, hola. Pará. No, quiero saber algo. Luz, ¿estás ahí? Sí, estoy. Quiero saber si uno de los dos sabía de la existencia del otro. No, 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 no. Cuando jugás a dos puntas, ¿uno sabe o no? Sí. No, 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 no. Ni a trien ni a cuatro puntas, ¿no? No se pueden enterar. A uno le decía que tenías una tía y al otro le decía que era tu hijo. Sí. Sí. No, al mismo que le... Claro, a uno le decía que era la tía y al otro le decía que mi hijo me llamaba y yo tenía que tenerlo, está, o sea, lo atendía. Me preguntaba cómo estaba, si estaba bien, todo. Sí, sí, estoy bien, amor, gracias. No está bien. Horrible esto, o sea, no se debe hacer jamás una cosa así. Radio Voto. Pero uno lo podría hacer cuando tiene... Sí. Veinte años, dice. Ahora. Ahora no. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardito? Bien, ¿y vos? Bien, ¿Eduardo? Eduardo, mentiras que tiraste cuando arrancaba la relación. Era cuando, bueno, en la época era soltero, ¿no? Yo soy de Rosario, departamento de Colonia, en un baile de Nueva Albecia. Sí. Este, era en la época que había un Eduardo Vera transmisando fútbol en el Radio Sport. Es cierto, había uno, era relator de fútbol Eduardo Vera, sí. Bueno. ¿Y vos te llamás Eduardo Vera? Yo me llamo Eduardo Vera. Entonces la niña me preguntó en qué trabajaba. Bueno, yo de lunes a viernes le digo, trabajó en tal lado. Digo, y sábado o domingo le digo, yo transmito fútbol en el Montevideo. ¿Verdad? Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, sí. Le digo, bueno, vos preguntás, le digo, me había preguntado un nombre solo. Le preguntaba a alguien que sepa de fútbol, le digo, algún amigo tuyo. ¿Cómo se llama el relator? El relator Radio Sport. Y viene un tipo ahí de hijo. Sí, Eduardo Vera. Y le mostré la cédula. La cédula. Soy yo. Sí. Bueno, y a su vez yo tenía una novia en Rosario. Sí. Y los sábados y domingos, viste, yo hacía novia en Rosario porque no... Supuestamente estaba relatando. Y esa me escribía, me llamaba, viste, por teléfono. En la época de esa no había celulares. Sí. Y me decía, el domingo te escuché. Dice, qué bien que transmití. ¡Qué bien que relatás! ¡Ay, la puya! ¡Horrible! Hacerse pasar por alguien. Peti, mi marido cuando nos conocimos me mintió el nombre. Bueno, el nombre es algo que habitualmente mienten las chicas, no sé. Peti, todos tenemos un muerto en el placar y me incluyo, dice Eduardo. Un saludo a Beatriz que hoy cumple años y te escucha siempre. Cumple 34. Peti, tengo un amigo que le decimos el pollo. Le dijo a la novia que se había hecho la vasectomía. Y la dejó embarazada. Casi lo matan. Estoy embarazada. Peti, salía con alguien que era del Chuy. Siempre me hablaba de la familia. Pero cuando fui al Chuy a conocer a la familia, quedé en el medio de una discusión con su madre y hermanas por tema de herencia. El padre estaba muerto y nunca me lo dijo. Y se va. ¡Ay, la puya! Hola, Peti. Feliz cumpleaños a mi hija bella Camila, que hoy cumple 18 años, dice Juan. Peti, no hay mentiras piadosas, son todas mentiras, dice Sergio. Peti, te reíste porque perdí mi lente, me salen 11 lucas. Bueno, pero decime algo de los lentes. La gente que me encuentra lentes. Hola, Peti. ¿Color? ¿Color? Color. Peti, mandale saludos a Sofi, que la amo, dice Henry. Hola, Peti. No salgo de mi asombro. La amiga de mi esposa, que es un bombón, le pasó una carta por abajo de la puerta a un vecino para salir. ¿Estas cosas suelen pasar? No. Sí. No, lo que nos suele pasar es que uno le diga bombón a la amiga de la esposa. Radio Voto. Radio Voto. Radio Voto. A ver, Claudia Fernández mandó mensaje, Mateo era el chico, ¿no? A ver. Hola, Peti. Hola, Mateo. ¿Cómo estás? Bueno, 10 años. Qué honor. Tengo un dragoncito joven, como decían las abuelas. Un dragoncito, sí, sí. Gracias, Mateo, por tanto cariño. Me imagino que sos fan de GOT. Y te cuento que mañana empezamos con las grabaciones, así que se vienen programas muy, pero muy lindos. Te mando un beso grande, grande, grande. Muy bien, Clau, ¿eh? ¡Hala, pucha! Muy bien. Sí, Francisco. Serna, pucha. Bastante. Muy bien. E tal. Muy bien. T en hagado. Muy bien. Y a la mía. Mas no. Enrique. T híde oには create más goddamnas. Más. Y la marca. Tudo que te explica hace más cuando todo el Full. Y va bien, y la cara. Mentiras que tiraste cuando arrancaba la relación A propósito de Got, mañana comenzamos, como dijo Claudia, las grabaciones Mañana tenemos un programa semi-grabado En malos pensamientos Sí Porque voy a salir en vivo desde el teatro donde estemos grabando ¿Cómo? No todo el programa Pero sí en parte del programa saldremos en vivo Es más, no le cuenten a nadie, pero voy a dejar grabando el teléfono Voy a dejar abierto el teléfono Mientras estamos grabando Peti, hay que frenar la ola del 24 de agosto y evitar las fiestas Dice Sergio Sí A ver, esta idea que vengo leyendo en las noticias Sobre las fiestas de la nostalgia No solo me parece una locura Creo que me parece criminal La persona o la empresa que esté organizando fiestas de la nostalgia Aunque sea con un protocolo Para el 24 de agosto Es una idea criminal Tiene que ir en cana No, no sé si tiene que ir en cana, pero Es criminal En Brasil Pasaron los 100.000 muertos En Brasil, acá enfrente Pasaron los 100.000 muertos En Argentina Se contagian todos los días De a 150 100, 150, 200 Lo que nos pasa a nosotros Sí Es un poco porque nos cuidamos Un poco Por las medidas tomadas Un poco Un poco porque tenemos suerte Y un poco porque somos pocos Y tampoco somos boludos No, seamos boludos Por favor Ni una fiesta de la nostalgia debería haber Por favor Sí Ni una Puede ser criminal Acaba de mandar un mensaje el pibe Que es fan de Claudia Fernández Dice Hola Peti Soy Mateo Sos un genio Muchas gracias Podés mandarle por Whatsapp El audio a mi papá Estoy como loco ¿Qué? ¡Hola, pucha! Hola Peti Los lentes que perdí Son lentes de aumento Armazón azul Los perdí el domingo En 18 de julio A las 8 de la noche Hola ¿Qué estás Peti? Hola, ¿quién sos? Acá El ponés de Schumacher ¿Eh? Schumacher Sigue conectado, ¿no? Sigue Sí, sí Yo sigo conectado Schumacher ¿Qué haces Peti? ¿Qué haces Schumacher? Todo bien ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien Bueno, te cuento la mía ¿Qué mentira le tiraste a tu pareja Cuando arrancaba la relación? A mi pareja no A mi ex-suegro Le dije que tenía libreta Que sabía manejar Porque me gustaban los autos Un día salimos Y se sintió mal Y me dijo Manje usted Que yo me siento mal Y le dije Pero no traje la libreta No, no No, dice ¿Quién no va a ver? Te juro Que sabía Tenía la básica de manejar Andaba en moto Ese día Ese día Me saqué la libreta Porque manejé Tuve que manejar Sí, tuviste que manejar Un 504 Con motor invenor Dicen Con nada, ¿no? Divino Y con tu suegro al lado Sí, sí Tiroñaba como loco Me decía Y digo Lo que pasa es que me cuesta Me cuesta Me cuesta Hace tiempo que no manejo ¿Alguna vez le dijiste la verdad A tu suegro? No, no, no No, no, no ¿Dónde está? ¿Nunca? No, 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 no No, no, no ¿Y sigue siendo tu suegro? No, 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 no Tampoco, tampoco Está bueno Avisémosle ahora Raúl No tenía libreta Pero que bien andaba el productor En casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozas Nos vamos a la pausa Siento malos pensamientos Que hace reír Todo mi cuerpo sin control Betty, al que se le perdieron los lentes Ahora deben estar en alguna boca Que pregunte Y en mi cabeza siento malos pensamientos Betty, solo yo me doy cuenta Que es el papá de Mateo Que manda el mensaje No es el pobre chico de 10 años Puede ser Mano ya Atención Mano ya Al 101, 9 Mano ya Al 101, 9 Aprovechá la tanda Mano ya Al 101, 9 En eneta Al 101, 7 Sorteamos el Playstation 4 Para el día del niño Y al 2, 400 8, 2, 3, 5 Dirán que estoy loco Pero a veces pienso que Dirán que estoy loco Pero a veces pienso que Para volver Para volver